¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Apícate, se nos en cuenta! ¡Mai, tu rey, va, se murió! ¡Sinca, que si se os meta! ¡Ey, tu sobe! ¡Ay, ay, ay! ¡Un momento, que se me desespera! ¡Muy, tu rey, va, se murió! ¡Nos en serio de vida! ¡Que va, no hay por eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, tu rey, va, se murió! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, tu rey, va, se murió! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, tu rey, va, se murió! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, tu rey, va, se murió! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, tu rey, va, se murió! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!